Odiseo Vichir confirma que su hijo firmó acuerdo para andar con Belinda. Recientemente José Ángel Vichir reveló que mantuvo una relación con Belinda, sin embargo, esta noticia no se había hecho pública, ya que la intérprete le habría hecho firmar un acuerdo de confidencialidad. Luego de estas declaraciones, Odiseo Vichir se pronunció al respecto sobre la relación de su hijo y la cantante. Odiseo Vichir, papá de José Ángel Vichir, confirma que su hijo sí firmó contrato para andar con Belinda. Fue durante una entrevista que el actor habló sobre la relación de José Ángel Vichir y Belinda. Adoramos a Belinda, a Belinda la conozco desde que era pequeñita, así, chiquilla, y siempre fue deslumbrante. Desde el principio fue de llamar la atención el enorme talento de Belinda y la familia es encantadora, comentó el actor. Sin embargo, Odiseo no desmintió las versiones sobre un posible acuerdo, de hecho, dejó entrever que eran verdaderas, aunque es muy común que en el medio del espectáculo haya este tipo de contratos. Lo que yo supe es que habían encontrado un acuerdo que de pronto no pudo permanecer en secreto y se prestó a mil cosas. Y luego tal vez no les funcionó, pero yo siempre estaré apoyándoles a los dos, solos o por separado, aseguró. Sobre las relaciones de su hijo, Vichir se mostró sorprendido al enterarse que su hijo mantiene una relación con Elisabetta Gruener, quien es hija de Susana Zabaleta. José Ángel Vichir asegura que Belinda lo hizo firmar contrato de confidencialidad. En marzo, José Ángel mencionó en una entrevista que había tenido una relación con Belinda, sin embargo, no dio muchos detalles, ya que dijo que por un contrato no podía hablar al respecto. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.